Y en el Anonymous 503, Berta de León se hace la víctima, Norma Quijano volverá al país, la gran ahuevada de Rodrigo Ayala se crea fideicomiso para los caficultores, en su imagen del canal más peludo del Salvador Anonymous 503, que comience el juego. Sucedió en el norte de Moazán. Respeto, respetuoso. Y a vos no te alcanza el pisto. No tengan miedo de soñar cosas grandes, por favor. Y mirándote a los ojos. ¿Dónde se? Tú. Apretarnos el cincho. ¡Ese es el! Muy bien, en este día tenemos mucha información peluda de qué hablar, así que sin tantas babosadas, demuele con todo. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Muy bien, en primer lugar, en el día de ayer, la Berta de León fue a la fiscalía a hacerse la víctima, diciendo que ella es una perseguida política y que Nayib Bukele la quiere callar, y que en el día de ayer la querían privar de libertad, porque esa señora es una amenaza para Bukele, porque ella es más querida que el presidente, y que ella no le ha hecho daño al país, y que ella es la persona más limpia de toda la constelación. Y que no siga usando la fiscalía para intimidar a nadie. Yo no he cometido ningún delito. Yo simplemente ejerzo mi libertad de expresión, mi libertad de pensamiento y opinión, y creo que esto es todo lo que una persona en una democracia merece. Entonces, lo que pido es respeto, ¿verdad? Y que las actuaciones del fiscal sean independientes e imparciales. Eso es lo que pido. Usted mencionaba que había sido notificada de cuatro procesos en su contra. Sí. Este, usted también mencionaba que tenía como el temor a que pudiese inclusive girarse orden de captura en su contra. Si nos pudiese más o menos explicar eso, por favor. Sí, esa es una de las posibilidades. Cuando usted tiene un proceso o una investigación penal abierta, que lo pueden privar de libertad en una cita como esta, por ejemplo. ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! Y sí, señores, según esa señora demente, todo esto es por culpa de Walter Araujo y que la fiscalía está comprada por Walter Araujo y que existen otros delitos en el país y que la fiscalía debe dejar en paz a Norman Quijano y a ella, porque existen otras personas peores que ellos y esa es la justificación de ella. En particular, es uno de los delitos que ha acusado Walter Araujo por supuestamente romper la reserva del proceso donde se ha visto. ¿Ese es el caso por el caso Hicido Hoy? Sí, sí, ese es el caso. Es la referencia 247-2021. O sea, no ha pasado ni un mes que puso la denuncia a Walter Araujo y ya le están dando trámite. Cuando hay cientos de casos de personas desaparecidas, feminicidios, violaciones y no hacen nada, ¿verdad? Hay casos de corrupción del mismo gobierno que uno investiga. ¡Esta perra está loca! Y sí, señores, pero en el día martes, esa señora salió a decir que ella pide que por favor los de Estados Unidos manden a todos los salvadoreños de vuelta al país y que dejen de mandar comida y que el dinero que utilizamos, que por favor lo bloqueen para que Nayib Bukele devuelva la presidencia a ARENA y el FMLN porque según esa señora loca, de esa manera es hacer patria. Y yo creo que sí es importante, por ejemplo, que Estados Unidos, ¿verdad?, que tiene tantos fondos de cooperación, que tiene tanto, que hay tantos intereses salvadoreños de por medio, ¿verdad? Tres millones de salvadoreños que están allá, ¿verdad?, que tienen un estatus temporal de protección, tantos intereses pues en juego. Yo creo que Estados Unidos debería de ser más contundente a la hora de pensar en sanciones porque ya no, es obvio que Bukele no va a retroceder con comunicados. ¡Es una mierda! ¡Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida! Sí, señores, escriban en los comentarios qué piensan de todas las pendejadas que ha salido a hablar esa señora y solo vean quién es el que está brindando esta vez. Y esa señora, por lo que fue a hacer en las calles con ese montón de maitras pasmadas, debería estar mínimo 10 años en la cárcel. Quítate esa cara de gata que te cargas, así das asco. Y hablando de eso, en esta semana, el ministro de Seguridad salió a decir que iban a esperar y que estaban buscando que la Interpol difundiera luz roja para darle en la nuca al cerote de Norman Quijano. Porque sí, señores, dentro de poco ya va a tener un mes desde que se fue del país. Ya una vez tengamos eso activado, pues vamos a empezar los protocolos de Interpol con nuestros homólogos de Interpol Honduras precisamente para lograr la ubicación y la aprehensión con fines de extradición del exdiputado Norman Quijano. Comienza la cacerría. Y sí, señores, los de la fiscalía fueron a poner esa denuncia porque desde el 7 de mayo pusieron la orden de captura para que los de Honduras dijeran algo. Pero según ven, ellos están bien enamorados de ese taco así y por esa razón no lo quieren devolver. La solicitud de la difusión roja es un aviso para la búsqueda y localización inmediata del exlegislador sobre quien existe una orden de captura luego que el 7 de mayo pasado el juzgado séptimo de paz le girara orden de detención. El exdiputado es acusado de reunirse con cabecillas de pandillas en el marco de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 2014 con el presunto objetivo de que estos, sus familiares y las personas donde estos residían votaran por su fórmula presidencial. Es una mierda, es la mayor mierda que he visto en toda mi vida. Y sí señores, el presidente de la asamblea salió a decir las cosas como son en este caso y salió a decir que es una vergüenza que en la asamblea tuviéramos ese tipo de persona como padre de la patria y que nosotros todavía seguimos esperando que Norman Quijano demuestre su inocencia así como él lo prometió. El diputado o el prófugo ahora exdiputado Norman Quijano salió del país un día antes de manera extraña o horas antes de que le giraran la orden de captura entiendo de que estaba en Honduras por lo menos en ese momento dijo que iba a regresar, que iba a enfrentar la justicia bueno, como salvadoreños le tomamos todavía la palabra y que venga y que nos demuestre su inocencia pues, pero que venga acá. Vaya, vaya, hijo de tu puta madre. Sí señores, escriban en los comentarios si piensan que la Interpol o la Fiscalía va a poder mandar a traer a ese taco así o nos va a pasar lo mismo como a Mauricio Funes o Sigfrido Reyes que ya llevan años fuera del país. Es una muy buena pregunta la verdad y no sé qué contestarte. Y en la comisión del día martes lo más sobresaliente fue la ahuevada del diputado Rodrigo Ayala que le pegó tremenda ahuevada a una diputada la cual muchos se preguntaban quién era porque sí señores, da la casualidad que ciertos diputados no llegaron a trabajar y tanto que les gusta ayudar al pueblo. Voy a ser bastante breve y bastante puntual porque yo sé que el tiempo también es algo valioso para todos y yo respeto al de ustedes no me voy a extender en las palabras. y también invitar a la diputada que por supuesto tiene bastante experiencia en esto a llegar a la comisión porque ahorita llevamos tres comisiones y no se ha hecho presente en ninguna. Sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártela. Y sí señores, esa doña diputada era nada más y nada menos que la doña Churritos que en todas las comisiones, en las interpelaciones y en los spots de la televisión salió a decir que daría la cara por el pueblo pero da la casualidad que se le trabó la puerta del baño y por esa razón no llegó a tiempo a esa plenaria. Si la gana de trabajar y de apostarle y estar atenta al desarrollo de la nueva línea económica que se va a buscar de la cual me siento muy honrado de presidir la comisión la invito a que llegue, a que trabajemos juntos a que vea que la línea de trabajo es por las mayorías y de una manera transparente no simplemente para tomarnos la foto y decir creamos una ley. ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Y sí señores, en esa plenaria se llevó a cabo el fideicomiso para el rescate de la caficultura en el país que fue abandonada por los partidos políticos de siempre y según esta diputada del FMLN ellos siempre se preocuparon por la agricultura y que le extraña que la gente les diga que ellos nunca les preocupó esa situación. Eso, esta tarde, nuestro voto ha sido en abstención hemos siempre creído en la fortaleza del sector agrícola debe haber siempre una apuesta estratégica hemos acompañado en diferentes momentos esos apoyos necesarios no solamente con capital, con financiamiento sino que también con apoyo técnico para que logremos en algún día como país la tan anhelada soberanía alimentaria. ¡Uy sí! ¡Ya está muy creíble! Y sí señores, cada día el país hace historia porque con 77 votos se creó ese fideicomiso para ayudar a los caficultores a restaurar su negocio porque sí señores, de eso se trató esa plenaria no solo vean esas 12 horas de plenarias solo para burlarse de arena y el FMLN también vean esa plenaria para ver el trabajo de los diputados de nuevas ideas porque si solo ven esa plenaria por el chambre y las burlas entonces no estamos en nada Con 73 votos a favor este día estamos haciendo historia creando el compromiso para la soberanía alimentaria y el rescate del sector agropecuario Un gran cambio Y sí señores, según a Marcela Villatoro que también se fue a la miércoles temprano salió a decir que los caficultores deben quedar a un lado y que lo más importante era hablar sobre el caso de Chalchuapa que al país le importa más que ayudar a los agricultores Una iniciativa, lo que buscábamos era que se diera un pronunciamiento por la situación que se ha dado en Chalchuapa La matanza, creo que ha sido de las más terribles que ha aparecido en nuestro país y lo único que buscábamos era solidarizarnos con las víctimas También lo que estaba buscando era a través de un pronunciamiento en donde se le pedía a las autoridades que investigaran todo lo posible sobre este acontecimiento Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Y sí señores, otra cosa que está pasando en la asamblea es el caso de los protestantes que en esa semana ya se han llevado a varios y el presidente de la asamblea volvió a explicar esa situación porque según ve, muchas personas aún no entienden de qué se trata todo esto porque los periódicos amarillistas están publicando tonterías sobre esto ¿Cómo ha hecho, señor regreso al banco del ministro Rolando? Despidos no han existido o por lo menos a los que se refieren ellos Lo que ha sucedido es que no se les revalidó el contrato O sea, los contratos se vencieron el 30 de abril y hay documentos para eso No es mayor cosa lo que está viviendo Es una manipulación a unos cuantos empleados que están haciendo lastimosamente A mí de verdad, eso me duele en lo personal ¿Cómo están manipulando a estas personas? ¿No les parece eso curioso? Sí señores, este es el panorama de la asamblea y en el caso de lo que dijo la Marcela Villatoro la idea no es mala pero ella una vez dijo Dejen el pasado a un lado y vean mejor hacia el futuro y el caso de Chalchuapa lo tiene la fiscalía así que esa señora solo quería perder el tiempo el día martes ¿Me quieres ver la cara de estúpido? Y para terminar el presidente Bukele dio la entrega de los 7 mil dólares a los jugadores de fútbol playa que en esta semana han puesto en alto el nombre del país y el presidente Bukele ha cumplido su promesa Que estos héroes que tenemos aquí enfrente primero no han pedido nada ellos lo dan todo por su país por el fútbol por Dios incluso por una camiseta que uno de ustedes levantó que decía la selección de Dios y creo que eso es lo que sentimos nosotros en la arena Aplauso por favor Sí señores y lo más ridículo es que Arena y el FMLN dicen que darles dinero a ellos es tirar el dinero a la basura pero en el día de mañana les traeré el video del fútbol salvadoreño que estará más peludo que mis patas así que espérenlo ahora sí damas y caballeros me despido espero estén pendientes en esta semana y por favor escriban en los comentarios que piensan de lo que está pasando con la verdad de León y Walter Araujo y la vida no es así la vida es complicada la vida es un puñetazo pero por el momento me despido y nos veremos en el próximo capítulo hasta pronto El Anonymous 503 te invita a que te suscribas a este canal y que actives la campanita y si te gustó este video te pido que por favor le regales un like y que lo compartas con tus amigos y recuerda también que si quieres apoyar este canal lo puedes hacer en las distintas plataformas que les dejaré en la descripción nos veremos en un próximo capítulo hasta pronto